¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Deca, bienvenidos un día más al canal y esta vez estamos en un vídeo de Fórmula 1 2015 Esta vez estamos en el Gran Premio de México, conjugando una carrera con Felipe Massa, con el Williams, ¿no? Como veis salimos cuartos, hemos hecho una buena clasificación, que de hecho, no entiendo por qué, pero últimamente juego muy poco y cuando juego hago buenos resultados Es decir, di dos vueltas y salí cuarto con Massa, y bueno, he estado leyendo que lo veréis más adelante en la carrera Y mi compañero pues se ve que tuvo algún problema y acabó saliendo creo que un décimo o duodécimo Pero la verdad es que bueno, hoy vení a hablaros un poco en general de todo, ¿no? Porque la verdad es que este vídeo es el único que he subido creo que en seis días, o sea, en una semana Encima quiero hablar un poquito del Gran Premio de Austin, del Gran Premio de México, hablar un poquito de todo, ¿no? Entonces, pues digo, hoy he acabado, bueno, los exámenes, no tengo un examen hasta casi dentro de una semana Y digo, pues mira, vamos a hacer una cosa, voy a jugar porque la verdad es que no tengo nada grabado, no tengo nada editado, ni subido, ni nada O sea, estoy pelado, digo, pues mira, voy a jugar un rato, a ver qué pasa, tenía ganas sobre todo de jugar este circuito Y digo, pues voy a utilizar un vídeo pues para comentar un par de cosillas, ¿no? Entonces, como veis hago una salida bastante buena con Massa, me pongo enseguida rebufo de Vete, lo adelanto y gano esas posiciones, estas tres posiciones Y ojo aquí porque hacemos, o sea, nos emparalelamos tres coches, o sea, nos ponemos en paralelo tres coches espectacular Total, que consigo esa primera posición, ya veréis, solo digo que la carrera está muy interesante, está bastante interesada Y sobre todo el vídeo está bastante editado, así que yo agradecería, perdón, un buen like Hablando sobre un poquito de la inactividad, de fin, más que nada, no es que no tenga tiempo Es que estoy como mentalizado en otras cosas y como que no tengo ganas, ¿no? Entonces, no quiero forzar, la verdad es que ha habido en los últimos vídeos de F1 Resista, la verdad es que he estado un poquito forzado Porque no tenía nada de que subir, no me apetecía jugar F1 y digo, pues mira, voy a jugar a esto, ¿sabes? Pero realmente no era eso de, ala, pues, no me apetece jugar a F1 Resista o F1, voy a jugar No, era más que nada, pues, algo un poquito forzado, ¿no? Aún así, pues, me divertía igual, pero la verdad es que era con otra intención, ¿vale? Total, que hoy he decidido jugar y es lo que estáis viendo, ¿no? La verdad es que creo que es una buena carrera y bastante interesante Hablando del gran premio de Austin, Hamilton se proclamó tricampeón del mundo La verdad es que ya se veía venir que en ese circuito, o sea, solamente tiene que ganar una carrera Y digo, solamente porque ha ganado tantas que ya no vamos a decir que es difícil por una más Tenía que ganar y con que Rosberg quedara segundo y Betel tercero ya era campeón del mundo Es decir, lo tenía, la verdad es que bastante fácil, ¿no? Y encima Betel tenía 10 posiciones de penalización por el cambio de motor y tal La verdad es que lo tenía todo de cara, lo tenía todo de cara Y la verdad es que cuando, o sea, hay gente que dice que en el circuito hubo mala organización La FIA, no sé qué, y tiene razón la gente Pero a mí la verdad es que eso no me molestó Es decir, yo no estuve tres horas enganchado a la clasificación el sábado Bueno, a la clasificación el sábado esperando Yo estaba en Twitter viendo no sé qué Que se aplaza, pues se aplaza Pero a mí la verdad es que no me molestó Yo la verdad es que prefería ver una vez en mi vida una clasificación en carrera un domingo Que una clasificación el sábado, ¿no? Yo pensaba que podía estar más interesante y así fue Entonces me levanté el sábado con unas ganas de... Había MotoGP, Fórmula 1, jugaba Barcelona O sea, una cosa brutal y dije, mira, mejor que corran incluso el domingo las dos cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, al principio, bueno, sabéis que estuvo todo lloviendo todo el fin de semana y tal Y bueno, pues finalmente ya sabéis que, bueno, Alonso salía noveno Ganó dos posiciones en la salida, trompeó con masa Se fue desde la última posición hasta la quinta posición Luego tuvo problemas con el motor y no sé qué Y finalmente, pues, no acabó puntuando Verstappen quedó cuarto y yo la verdad es que quería que quedara en podio, ¿sabes? Verstappen es la puta hostia Finalmente, como digo, Hamilton se proclamó de campeón del mundo Y ahora, pues, viene un circuito en el que no hay presión alguna para nadie En todo caso, para los que luchan por el subcampeonato, ¿no? Pero, bueno, Hamilton ya ha ganado Vettel ya no tiene opciones a mundial Rosberg tampoco Y viene un circuito que la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de que se corriera Y es un circuito que me encanta, o sea No es de mis favoritos, pero es un circuito que me gusta mucho porque es muy variado, ¿no? Tiene zonas de adelantamiento, las curvas no es que sean muy complicados Tiene chicans rápidas, o sea, tiene curvas rápidas, curvas lentas, curvas cerradas, rectas Zonas de adelantamiento buenas, espectacular Como veis aquí, veis la repetición de la jugada porque me paso de frenada Y me emparalelo en Rosberg O sea, en un espacio muy pequeño Y ojo aquí porque me pasaba de frenada Y al final lo acabé echando como un poquito fuera Y aquí, ojo, porque me adelanta Como veis, me intento poner a su rebufo Le meto como un mini hechazo ahí por detrás Y me salgo del rebufo otra vez para intentar adelantarlo por velocidad punta, ¿no? Entonces, pues bueno Esa fue la carrera, yo digo que está interesante Y aún falta algo importante por suceder Y volviendo a hablar del Gran Premio de México Como digo, es un circuito que tenía muchas ganas de que se corriera Quiero ver cómo funcionan los coches aquí Sobre todo en McLaren Porque en Austria, a la vez lluvia Sí que es verdad que estaba más reñido Pero no se podía ver realmente el potencial del McLaren, ¿no? Entonces, pues bueno Yo la verdad es que me sorprendió mucho Ver a Alonso adelantar a un Force India Al final de una recta Es decir, normalmente llegan los coches Y a un segundo de distancia o un poco menos El McLaren Y esta vez estaba el Force India Uno de los coches más rápido, o sea, de velocidad punta Y Alonso detrás Y adelantando a Sergio Pérez De verdad, yo me quedé flipado Ojo porque Sergio Pérez viene bastante enchufado Corre en casa Y yo la verdad es que quiero que haga un buen papel Quiero que también corra bastante bien Sainz Que tiene muy mal asociado por el equipo Y la verdad es que salió último En la carrera E hizo muy buena carrera Espectacular la carrera de Carlos Sainz Increíble la carrera de Verstappen Muchas ganas de que empiece este Gran Premio Este fin de semana Veremos ahí cómo funciona todo, ¿no? Los coches, cómo se organiza, la seguridad Si se puede correr más veces Y la verdad, como digo, tengo muchas ganas Y ojo aquí porque, bueno, como habéis visto He cometido ese fallo en mi pasado frenada Justo cuando quedaban ya dos curvas Para analizar la carrera Pero bueno, fallo mío Como dijisteis que no reiniciara ninguna vez Así se queda la carrera Así que espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!